Música Mira, aquí la situación es una familia que tiene coronavirus, supuestamente, supuestamente no. Hace 10 días, hoy murió un miembro de esa familia, Jadame Paulino, por coronavirus. Ahí hay niños menores, hay dos niños menores que supuestamente salieron positivos, hay una persona diabética y ciega que supuestamente también salió positiva, pero eso no es lo tanto que salieran positivos, sino que ellos no se están aislando. Hay un hijo del señor que anda en la calle como la cabeza de vaca. Hoy tuvimos que tomar esta decisión de denunciar a esa familia porque ellos no están considerando el sector. Son gente vecino de uno, criado y nacido juntos, pero si ellos no tienen consideración para uno, nosotros tampoco la tendremos, estamos haciendo un llamado a salud pública que venga el auxilio a esa familia a ver lo que ellos van a hacer con ellos, porque no queremos tomar otra decisión. ¿Están fuertemente contagiados? Al lado de él, el que falleció es el primo mío. ¿Y no sientes algún temor tú de...? Claro, porque mira, yo siempre vivo el día entero con estos puestos, el día entero con estos puestos. Mira, este muchacho, que es que es el hijo del muerto, ese que viene ahí, mira. Y está, y está, y él le dice que no salgan a la calle, y él siempre sale a la calle, los periodistas, entonces, tú sabes, no lo podemos hacer así. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Sí, el problema es.